El PRI votará en contra. Tenemos esperanzas que el PRI no se va a salir de la alianza. El PRI está firme. Que se suba al pleno. Queremos anticipar, de parte de toda la bancada y con la autorización de mis compañeras y compañeros, que el voto de nuestro será en contra. Nosotros estamos convencidos de que los problemas de seguridad ha pasado y pasa siempre por fortalecer las instituciones locales de seguridad pública y que estén en manos de la sociedad civil, las instituciones de seguridad pública. Y somos congruentes. Nosotros pedimos autorización un tiempo cuando gobernamos para que tuviéramos el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero nunca dejamos de fortalecer, de que se sostuviera el fondo para el fortalecimiento de las policías locales. Nunca lo dejamos de hacer. Hoy se han desmantelado, hoy tienen problemas las policías municipales, hoy no se conocen sus integrantes, mueren un policía por lo menos cada día. Es lo que va a hacer este loco comunista que tenemos. Va a desaparecer las policías municipales y estatales y va a imponer la Guardia Nacional. Porque eso es lo que hacen los dictadores comunistas. Tienen su Guardia Nacional que los obedecen fielmente. ¿Alguien duda todavía? ¿Alguien duda que este güey está trayendo el comunismo? Este loco de obrador está imponiendo el comunismo en México, amigos, a vista de todos. A vista de todos. Las circunstancias son adversas para las policías locales. Qué bueno que exista la Guardia Nacional, que viene de una policía federal, que para nosotros era profesional. Pero qué bueno que esté la Guardia Nacional. Lo que no pueden hacer es quitar fondos a las municipales y dejar de apoyar a las estatales. Si no hay policía estatal, no hay, por supuesto, un efectivo combate a la delincuencia. Eso creemos en el grupo. Eso lo aplicamos cuando fuimos gobierno. Y por supuesto coincidimos con muchos que lo piensen igual que nosotros, no solamente en la sociedad civil, sino también en los estados de la república. Amigos, es lo que yo les vengo diciendo. Este güey va a traer el comunismo. Es la militarización del país. La Guardia Nacional no es otra cosa que una policía personal del Cacas. Para reprimir al pueblo. Y va a quitar a los policías municipales y estatales. La mejor forma de combatir la delincuencia es tener unos policías estatales en cada pueblito, en cada ciudad. Bien perrones, bien armados, bien entrenados, bien alimentados, profesionales. No que alguien llegue con una escopeta y diga, yo quiero ser policía. No, tienen que estar bien entrenados. Pero hay billetes para eso, pero no se hace. Policías estatales del estado, bien equipados, bien ordenados. Y el crimen organizado, amigos, tiene que parar. Pero de ese modo va a ser. Obrador está utilizando al crimen organizado para, con esa excusa, meter la Guardia Nacional, meter los militares por siempre, hasta que él dure, hasta que se imponga, hasta que él imponga el comunismo o alguien venga y lo quite. Y desmantelar las policías municipales. En México no vamos a ver otra cosa nomás que Guardia Nacional por todos lados, amigos. Por todos lados. Así como está Cuba, así como está Venezuela. No invitó al Canel como invitado especial el otro septiembre. Y ahora va a invitar a León Morales. Después de este año, yo les aseguro que este güey va a invitar a Maduro, al dictador venezolano o hasta el dictador de Nicaragua, México, como invitados especiales. No lo duden. No lo duden ni poquito, amigos. Pero esto que los chairos que ven este canal se den cuenta y sepan que este güey, naco, loco, que tenemos en Palacio Nacional, es un comunista. Va a atraer el comunismo y va a traer, va a haber hambre, va a haber pobreza y va a haber represión en México. Que sepan todos los que apoyan a este loco. Que ya no hay, fuera máscaras. Es un comunista. Es un comunista el loco que tenemos de presidente en México. Es un vil comunista.